Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva misión de Utópicos Visual. En noticias locales, hoy, primero de marzo del año 2022, se reactivarán las estaciones del mío Santa Librada y Popular, luego de que fueran recuperadas por la empresa Metro Cali, después de los daños ocasionados por el pasado paro nacional. Se espera que en este mes se reactiven 10 estaciones más y se encuentren al servicio de la comunidad. En noticias nacionales, en el departamento del Cauca fue adaptado un furgón como un camión bomba ubicado estratégicamente para atacar a la policía y al ejército, pero gracias a la acción conjunta de estos agentes pudieron evitar rápidamente esta catástrofe. En noticias internacionales, imágenes satelitales muestran el avance de las tropas rusas hacia la capital ucraniana. Las más recientes publicadas por la empresa estadounidense Mazhar Technology Inn muestran el impresionante convoy de vehículos militares que se acercan cada vez más a Kiev. Se estima que la fila aproximadamente de vehículos blindados es de 64 kilómetros. Informó para Autopicos Visual Jennifer Jiménez.